¿A qué tú le llamas coger dinero? Porque cuando tú me das un contrato de 10 pesos y yo vengo y te facturo, ¿cómo se llama eso? Miriam Germán tiene más moral para hablar del tema de corrupción que ella en Alá. Estamos hablando de una situación que es cuestionable para un ministerio público que puede ser objeto de una crítica. Yo no soy comunicador, yo no soy periodista, yo soy un adulto joven intelectual que está, que se montó en este fenómeno. Oh, y tú estás pagando por la exposición de tus ideas. Roque es para allá. Parece ser que tú no te has percatado, imbécil, de que una figura que construye lo suyo sobre la base de cuestionamientos, cuando surge un tema en torno a él, animal, ¿qué tú crees que va a ser la opinión pública de cara a ti? Una conversación de poder con el colega y amigo Rafael Linares, tocando los temas que están en la palestra junto también a Mel Vincena. Y Linares, tengo de inmediato que abordarte con este matchup que se ha dado en esta semana entre Nuria Piedra y Julio Martínez Pozo. Acusaciones ahí, aunque Nuria cuando habló del tema aquel de periodistas que cogen dinero, no mencionó a Julio Martínez Pozo, pero Martínez Pozo en su respuesta sí la menciona a ella. Entiéndase que él asumió directamente el ataque, aunque seamos honestos, todo el mundo de República Dominicana sabía que a raíz de lo que está pasando actualmente entre el Ministerio Público y Martínez Pozo, pues el asunto iba de cara a él, que también en ese aspecto me gustaría conocer tu parecer. Mira, lo que tú puedes ver entre ese rifirrafe, entre Nuria Piedra y Julio Martínez Pozo, no es más que esa lucha, esa lucha por la colocación de la opinión pública que se da entre periodistas o entre grupos empresariales que tienen a periodistas a su favor o opinando a su favor, que eso no es malo. O sea, los grupos de poder, en este caso la Procuraduría General de la República, puede tener a un grupo de periodistas opinando a su favor. Ahora, lo que es malo es que ese grupo de periodistas que opinen a su favor, a favor de la Procuraduría, vean como malo que un periodista cuestione, y en este caso me refiero a Julio Martínez Pozo, cuestione con argumentos, con preguntas válidas, con temas válidos, y entonces que se logre colocar en el top y sea tendencia. ¿Se ha tendencia por qué? Porque lo que dijo Julio el viernes pasado llamó poderosamente la atención y entonces todo parece indicar que Nuria responde porque la mandaron a responderle a Julio Martínez Pozo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Julio? Julio ha cuestionado una serie de acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público, que dicho sea de paso el Ministerio Público, valga la repetición, ha dicho no, yo no he llegado a esos acuerdos, a esos acuerdos llegó la oficina de abogados. O sea, tú le diste un mandato, un poder de representación a una oficina de abogados que está pactando con imputados buenos o malos bajo un criterio que tú lo entiendes, legal o no legal, pero que también puede recibir cuestionamientos. El problema de aquí es, Aneudi, que aquí se unificó a este pueblo dominicano a partir del 20, como se unificó al pueblo alemán, como Hitler unificó al pueblo alemán. Menuda analogía, ¿eh? Sí, claro, en torno al odio. Fíjate para que tú veas. Todas las características del Tercer Reich, en términos de comunicación efectiva, ustedes conocen perfectamente la historia, todos los esquemas de comunicación, se me parecen, me dan todo el sentido de una estrategia geberiana. ¿Por qué? Bueno, porque Hitler unificó al pueblo alemán en torno al odio a los judíos y los gitanos. Pero ahora tú tienes en el 2020 que Luis Abinader unificó al pueblo dominicano o una gran parte del pueblo dominicano, incluyendo a periodistas. Así como Hitler aglutina, aglutinó la intelectualidad alemana para culpar a los judíos de la desgracia en la Primera Guerra Mundial y la desgracia que devino en el Tratado de Versalles, así se cogió un grupo de periodistas dominicanos. ¿Para qué? Para decir, los políticos dominicanos y los peledeístas son los únicos ladrones que existen en el país. Entonces, cuando salía una parte de gente, o sea, un grupo de personas, a criticar o a cuestionar ese papel, entonces queríamos que Miriam Germán tiene más moral para hablar del tema de corrupción que Jean Alain. Nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de una conducta personal. Estamos hablando de una situación que es cuestionable para un ministerio público que puede ser objeto de una crítica. Pero esa lucha que se da, para responder más claro a tu pregunta, entre Julio y Nuria, no es más que esa lucha de intereses de un grupo que prefiere defender a la Procuraduría General de la República y Julio, que ha cuestionado a dicha entidad. Melvin Sena. Nuria cuestiona a las precisiones que hizo Martín Esposo, ¿verdad? Y lo cuestiona con los periodistas que supuestamente toman dinero. Pero en las redes sociales han salido diversos contratos que favorecen a Nuria de diversas entidades que todo en su totalidad suman unos 10 millones de pesos mensuales. ¿Eso desmerita la ética o la moral que pudiera tener Nuria como comunicadora? Bueno, yo quisiera ver a Nuria haciendo un programa de investigación tan fino como ella lo hizo con Cáceres Silvestre, con obras públicas. Porque eso es muy sencillo. También aquí hay periodistas que tienen 40 años y no han logrado un contrato de un millón de pesos. Es decir, que aquí, por ejemplo, yo quisiera ver a Nuria haciendo un programa fino de investigación de Manuel Estrella contra Manuel Estrella. ¿Cuándo tú mencionas a Manuel Estrella? Bueno, porque ella trabajó en CDN en un tiempo, recuérdate, siendo periodista de investigación y Manuel Estrella era la contraparte dominicana o las empresas de Manuel Estrella eran la contraparte dominicana en el caso de Brecht. Pero Nuria no tenía por qué tener compromiso con esos contratos. Bueno, pero yo no estoy diciendo que tiene compromiso o no tiene compromiso con esos contratos. Yo estoy diciendo que si usted se dedica a la comunicación efectiva y si usted se dedica a la investigación como tal, el objetivo principal de su ejercicio periodístico es la investigación. Se supone... La investigación. Ah, claro. Es decir, donde quiera que yo pueda ver que haya... que debe haber una investigación minuciosa, exhaustiva. Yo pienso en quién aquí en este país. En Alicia Ortega y Nuria Piera. En Alicia Ortega y Nuria Piera. Es decir, yo no puedo... ¿Quién más tiene el título de...? O sea, ¿quién más tiene el programa? ¿Tiene méritos para hacer un programa como el que...? Lo lógico, tiene méritos para hacerlo. Pero ¿quién que ha permanecido durante 20, 30 años haciendo ese tipo de programa? Entonces, cuando yo veo cosas... Hace algo. Cosas como estas, yo digo, espérate, pero ¿y dónde está la investigación en este caso? Por ejemplo, en el tema de obras públicas, ¿cuántos puentes no se han derrumbado aquí en este país? Bueno, todas las obras que se han realizado en este actual Ministerio de Obras Públicas a la semana requieren mantenimiento. Todas. Pero una cosa es que requiera mantenimiento porque te lo compro. Ahora, otra cosa es que tú inaugures un puente que lleve al presidente de la República y se derrumbe ese puente. Te voy a poner un ejemplo simple y sencillo. ¿Cuántas veces el Ministerio de Obras Públicas ha tenido que corregir las... El puente aquí. El puente Duarte. El puente Duarte. Las juntas. La junta del puente Duarte. ¿Dónde está la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cuáles son los accionistas de la empresa? O sea, cuando... Entonces, cuando tú encuentras poca respuesta y tú ves que Nuria le responde a Julio Martínez Pozo. Y no cuestiona eso. Pero ven acá. ¿Y qué es lo que está pasando? Está la justa moneda. Lo que... Ah, que periodistas cogen dinero. Bueno, pero aquí el periodista que tiene un contrato porque yo no soy periodista. Yo lo que soy es político. Interesante aclaración porque en el caso mío también dije yo no soy comunicador. Yo no soy periodista. Yo soy un adulto joven intelectual que está... Que se montó en este fenómeno. Oh, y tú estás pagando por la exposición de tus ideas. pero vamos para allá. Bueno, en mi caso vamos para allá. Claro. Pero mira, es que por ejemplo yo me leía un artículo de 14 páginas que escribió un psicólogo, psiquiatra, gran conocedor de la conducta personal. ¿Un artículo de 14 páginas? No, un artículo de... Es un mini ensayo. Sí. Hilario Blasio se llama. Y yo te voy a decir algo, hermano. Él dice ahí claramente que las redes sociales son el fenómeno. Oye, un psicólogo, un psiquiatra que tú dices, ven acá, este señor hablando de redes sociales. O sea, como que no me conecta. Sí, te conecta. Y él define las redes sociales como el elemento que unifica a los pueblos con ciudadanos comunes y corrientes que comunican una idea. ¿Y por dónde se comunica esa idea? Esa idea se comunica vía cualquier cosa. Bueno, pero ya lo expresó Lenín en tesis planteadas anteriormente. O sea, ¿qué es la comunicación efectiva en las redes sociales? La comunicación que un ciudadano a la comunicación que un ciudadano logra acceder ¿para qué? Para lograr colocar una idea. Entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo colocando una idea. Por eso yo me defino yo no soy periodista yo lo que soy es político y como político utilizo un micrófono para comunicar la idea. Un político que comunica. Ahora, exacto, ahora, si usted se define como periodista usted estudió periodismo usted se dedica al periodismo de investigación yo le tengo que cuestionar a usted porque usted me cuestiona a mí como político. Entonces, ese rifirrafen que tú coges que yo no cojo que aquel coge que tú coges bueno, pero vamos a ver entonces a qué tú le llamas coger dinero. porque cuando tú me das un contrato de 10 pesos y yo vengo y te facturo ¿cómo se llama eso? Un trabajo por dinero. Un trabajo por dinero. Si entró si entró legalmente vía factura eso es una colocación publicitaria. Sí, pero que todavía al día de hoy no se puede diferenciar entre una crítica agresiva a esa persona que te dé el anuncio entre una crítica constructiva a esa persona que te coloca la publicidad. Entonces, cuando aquí el periodismo comience a identificar y a separarse de quien te... Pero, ¿cuántas presiones no ejercen aquí los grupos empresariales cuando lo están atacando en un medio de comunicación? Muchísimas. Entonces, estamos en una realidad que ahora hay una lucha de poder entre comunicadores, influencers, periodistas y políticos... Voy para allá, voy para allá. Rafael Guerrero y José Peguero han sido acusados por personas cercanas a Roque Espaillat de estar... Bueno, hay que decir que también me metieron a mí en el asunto de coger dinero para hacer una campaña contra Roque Espaillat. Yo puedo decir categóricamente que no es mi caso. No creo que sea el caso de José Peguero. Y me parece curioso e irónico que una persona que ha hecho comunicación efectiva sobre la base de cuestionamientos éticos y de corrupción a figuras en ejercicio y a figuras que han pasado por el tren de gobierno, de repente ahora cuando sale un asunto cierto o no, entonces, viene el cuestionamiento natural en vez de desmentir eso categóricamente, me refiero a Roque Espaillat, lo que está haciendo es acusar de que se están prestando para una... Caballero, esta es mi cámara, parece ser y aquí si me voy buen pedazo de carne, animal, estúpido, Roque Espaillat, parece ser que tú no te has percatado, imbécil, de que una figura que construye lo suyo sobre la base de cuestionamientos, cuando surge un tema en torno a él, animal, ¿qué tú crees que va a ser la opinión pública de cara a ti? Y yo tengo algo para decirte sobre ese tema, mira. ¿Tú entendiste? Claro, y te voy a decir, pero que quizás... un estúpido, un imbécil, un pedazo de carne, coño, dale. Mira qué es lo que pasa, Neudi, y queridos amigos, el problema de Roque Espaillat, yo no me he referido nunca a ese tema y te voy a dar una primicia. Perdona, yo ni siquiera, breve, yo ni siquiera, buen imbécil, yo no dije, Roque Espaillat hizo eso, porque es evidente que estoy ante un... O sea, es un fenómeno político, un fenómeno político, y para mí es natural el ataque. Mira, fue un fenómeno político hasta esa acusación, y te voy a decir por qué. ¿Qué pasó? Mira qué pasó. Y dame la primicia. Él comenzó, ahora viene la primicia, él comenzó a atacar o a referirse a la primera dama. Oye, tú puedes tener lo que tú quieras con Luis Abinader y con la propia primera dama, pero la primera dama ha hecho un trabajo que por sí es loable, porque él es la esposa de un presidente de la república y él comenzó en las redes sociales, vía las redes, vía sus medios, a cuestionar, a hacerle llamado a la primera dama. Doña Raquel, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y comenzó a cuestionar a muchísima gente, como tú hablas del cuestionamiento como tal. Fue un cuestionamiento natural. Ahora, Roque, háblanos de esto, explícanos esto, por qué dicen esto, qué es lo que pasa con esto. Sí, ahora, qué pasa? Ya cuando te acusa un hijo de una situación tan peligrosa y tan como un ultraje íntimo, o sea, lógico, entonces yo dije, pero espérate, y ya cuando Guerrero, por ejemplo, muestra el expediente, lo primero que tú tienes que hacer de Guerrero y decirle, yo quiero aclarar lo que pasó ahí. pero qué pasa el tú entrar en un dime y direte con el periodista o el comunicador que haga, que publique la noticia. El problema no es el mensajero, el problema es el mensaje. Que nunca se cuestiona el mensaje. Claro, cuál es el problema, el mensaje? Aneudi tiene una camisa roja. No, momentito, yo tengo una camisa azul. No, no, Linares es un fresco porque dijo que yo tengo una. Ah, pero espérate, ya hay otra cosa. Entonces, el cuestionamiento, qué es lo que pasa? A Roque lo está acusando ya su propio hijo y digo su propio hijo. ¿Sabes por qué? Porque el hijo sacó un video y lo entregó a la fiscalía que déjame decirte para beneficio de Roque. La fiscalía sigue el mismo renglón de falta de respeto y sinvergüencería y porque ahí es que la gente se equivoca conmigo. Tú sabes cuándo yo comencé a cuestionar el papel de la fiscalía, principalmente la del distrito, cuando comenzó con ese cam, cuando Maripelay, cuando Figueroa Agosto. ¿Tú te recuerdas que los videos te lo vendían en DVD en la calle, los videos con Figueroa Agosto? Eso lo sacó la fiscalía. Lo mismo ocurre con Roque. Entonces, yo tengo que ser coherente en ese tema. Caramba, si ese muchacho dio un video y se lo entregó a la fiscalía, ¿cómo diablo es que ese video sale a la luz pública el joven explicando todo lo que Roque para allá le hizo? Ahora bien, ese es el debido proceso. Ahora vamos al cuestionamiento como tal de la conducta de Roque, pero yo creo que eso tiene que ser explicado por Roque, pero ven, acá ayer lo está diciendo. Ah, que salió, que no salió. Bueno, ya salió. Ahora explica, cuestiona a tu hijo que es el que está diciendo. Pero tú haces referencia mucho a tú, perdona, a tu hijo, a tu hijo, a tu hijo, te lo observo porque hay una línea narrativa que plantea que el hijo no es de él. Bueno, pero eso tendría a él que coge una prueba de ADN y decir, mira, este niño no es mío, pero espérate, eso no te exime a ti de ninguna cosa. Exacto, porque aunque el hijo no sea de él, aunque no sea de él el hijo, espérate, entonces vamos a hablar, ya no vamos a hablar de un hijo, vamos a hablar de un menor de edad al que tú. Fue víctima de un ultraje íntimo, supuestamente, supuestamente. Claro, porque vamos, vamos, vamos por parte. Entonces, a que no es hijo tuyo, que bueno, ya esa parte discútela en otra vía. Ahora vámonos al hecho como tal. Señores, los políticos somos gente que somos cuestionables y no podemos dejar pasar por alto algo. Mira, Roque contra viento y marea, que es algo, o sea, un tipo que, que hasta hace 10 años nadie sabía quién era Roque Espaillat. Hace 5 años. Hace 5 años nadie sabía quién era Roque Espaillat. Y este tigre viene y te coge una alta valoración, una alta votación. ¿Qué tú tienes que hacer? Tranquilo, y seguir construyendo, porque mira, no tiene partido. No tiene partido. No tiene estructura. Entonces, no tiene estructura. Esa estructura te la prestaron y tu figura, entonces, la sacaste. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Ah, que los grupos empresariales, que esto. Señor, desde 1844 a la fecha, los grupos empresariales se han robado la república. Fíjate que los grandes héroes de nuestro país han muerto, ¿cómo? Pobres. Es pobre. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, ¿cómo murieron? ¿Y quiénes se robaron la república? El proyecto de república. ¿Quiere morir pobre? No, yo no quiero morir pobre, pero yo quiero, oye lo que pasa, pero yo no quiero ser rico que no les pueda decir a mis hijos, mire, este dinero yo me lo gané con sacrificio y con dignidad, pero estamos hablando de un plan político, el plan político después de la muerte de Trujillo, ¿lo tomó el pueblo o se lo robaron un grupo de empresarios? Pero casualmente los mismos que judiciaron a Trujillo fueron los mismos que propusieron el golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, en el 62 que lo llevaron, porque él tuvo que pactar con un grupo trujillista para poder llegar al poder y tuvo que pactar con un ala del partido reformista o con un ala de ese grupo conservador que apoyaba a Balaguer en un momento, pero ¿quiénes se robaron la república? ¿O quiénes se robaron los bienes de la república en ese momento? Entonces, sale un roque para allá, saca una buena votación en el 2024 y logra colocarse. Excelente. Mira, yo lo vi en principio y digo, mira, puede ser una figura a tomar en cuenta en un proceso electoral venidero, puede ser una figura que en un momento determinado se ha tomado en cuenta. Pero que para allá en el PRD lo hubiera ido mejor. No, no, espérate, espérate. Bueno, es que son coyunturas muy diferentes. Pero tú dijiste que se le fue el empuje con este tema. Explícame eso. Bueno, porque mira lo que pasa. Esta es una sociedad muy conservadora y que protege mucho a la familia, independientemente de lo que tú digas, de lo que se diga, o independientemente de los planes liberalistas que le quieran montar a la República Dominicana. Esta agenda LGTBQ. Pero el progresismo, no exactamente el liberalismo, sino progresismo. Dale. Las dos cosas, pero más adelante lo podemos explicar. Pero qué pasa cuando ya sale una acusación tan grave de que están acusando a un candidato, a un excandidato presidencial de una violación a una persona, de un abuso de esa magnitud íntimo. Ya la gente dice, pero ven acá, espérate. Mucha gente reacciona y dice, me le quieren hacer daño al líder. Pero cuando el líder no se comunica con su pueblo, le habla a su pueblo, entonces ahí viene el grave. Entonces, él pierde, perdona, él pierde tiempo. O sea, el tiempo que él debería dedicar a eso que tú planteas, él lo pierde entonces gestando toda una cadena de acusaciones contra comunicadores de que están recibiendo dinero para eso. Sin prueba alguna. Y comete otro error. También se va al rifi-rafe con la madre del muchacho. O sea, con la madre del muchacho. Que por lo menos públicamente debió ignorarla. Es que ese tema se debió tratar en la fiscalía. Y tú como líder político, porque ven acá, pero todos los líderes políticos tienen familia y tienen problemas familiares. ¿Tú crees que no lo tienen? Lo tienen. Pero eso se trata dentro del organismo, dentro del esquema familiar. Ahora, ¿dónde estuvo el error de él? Fajarse a cuestionar a comunicadores, fajarse a cuestionar a gente que tenía el dato. Porque el expediente de la fiscalía ya lo tenía Guerrero desglosado en su plataforma corrupción. Aquí también estuvo. Y aquí también, es decir. Mira qué cosa, que yo no lo pasé. Yo lo dejé de lado porque entendí en ese momento que era una campaña contra Roques para allá. No, pero déjame, quizás tú no lo pasas por la estructura de tu programa. Porque tu programa es comentarios, análisis profundo. Guerrero es un otro tipo de comentario, plataforma, y entonces Guerrero te detalla más. Y entonces Guerrero te monta la medida de coerción completa, el interrogatorio completo. Esto quizás, Guerrero dura dos horas y media haciendo eso, pero eso es más dañino que el análisis que tú haces con 15 minutos. ¿Sabes por qué? Porque ahí él te está presentando la crema innata del expediente. O sea, el expediente, cómo fue que la mujer fue y le puso la querella, las pruebas, todo lo que el Ministerio Público hizo. Entonces, cuando ya tú estás frente a una situación como esa, ya tú tienes entonces que defenderte como gato boca arriba, defenderte como gato boca arriba, no atacar al mensajero por el mensaje, que eso fue, para mí, el principal error de Roque Espaillat fue ese, atacar a los mensajeros. Yo me voy a hacer una pregunta de carácter técnico legal. Sí. No desmerita al Ministerio Público que se haya filtrado el video, que por demás quiero puntualizar, no es un video totalmente orgánico, que es una persona haciendo una denuncia, sino que es una producción, es un video editado que tiene una, tiene procesos de iluminación, se ve que estuvo preproducido, y que se escogieron específicamente las palabras que se debieron decir. No obstante, la filtración de este contenido a los medios de comunicación no le resta calidades al Ministerio Público a la hora de cuestionar a cualquier persona independientemente de nombre. Pero claro que sí, te lo he dicho siempre, por ejemplo, en el caso Paya, que filtraron también los interrogatorios a los medios de comunicación, un caso de narcotráfico, en el caso de Figueroa Agosto, el Ministerio Público ha venido desmeritándose durante 20 años. Yo tengo una línea comunicacional contra esa práctica. ¿Por qué? Porque esos casos se conocen primero en los medios o lo conoce la gente primero que un juez. Ahora bien, pero ese video todavía no es prueba. No. Ese es un video que el joven graba y que él tiene que corroborar todo lo que ha dicho ahí con una serie de preguntas y respuestas que el fiscal lo tiene que someter. Entonces, ¿cuál es el ánimo de filtrar un video de esta forma? ¿Qué es lo que se busca filtrando un video? Condicionar el juez con la presión pública. No, condicionar la mente del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando ya de la prueba, de lo que puede considerarse una prueba elemental que llevó la víctima. Mira, este celular fue el que me robó, míralo aquí. Y tú te fajas y dices, mira, el celular era azul, tenía una pantalla rota y esto. esos detalles tú no los puedes dar como Ministerio Público porque tú eres el que en el que confía la sociedad. Entonces, ¿lo desmerita? Sí. Ahora ya se filtró el video. ¿Qué tiene que hacer el líder que está siendo cuestionado con esto? El líder de un grupo de personas lo que tiene es que salir a decir, miren, esto no es así, esto es así, me están acusando de esto o yo dejo eso en manos de la justicia. Pero ya es una acusación bastante grave. bastante grave que pesa sobre un líder político y por eso yo digo que a Roque en vez de aumentarle la popularidad lo que ha hecho es que ha descendido estrepitosamente. Hipólito Mejía, Luis Adinader tienen, según se dice, hay que decirlo así, según se dice porque extraoficial ellos nunca lo van a admitir, un tema, un impase en torno al nombramiento del próximo ministro de las Fuerzas Armadas. Hipólito estaría pidiendo dos años más para Carlos Luciano Díaz Morfa y Luis Abinader habría dicho que no y está pendiente el nombramiento, si es que de aquí a que salga este video no lo han ya nombrado, el general Onofre como el nuevo ministro de Defensa. ¿Qué sabes de eso y tu opinión también? Mira, el presidente de la República Luis Abinader como todo el mundo sabe la constitución de la República le faculta a él nombrar los funcionarios públicos y en este caso los miembros de las Fuerzas Armadas sus rangos militares como tal o sus espacios militares el general Luciano Díaz Morfa que es el ministro de las Fuerzas Armadas todo el mundo sabe que era el hombre de confianza o es el hombre de confianza de Hipólito Mejía pero yo no me voy a referir a un rumor no puedo especular sobre un nombramiento porque recuerda que el presidente tiene la facultad de nombrar a uno o al otro ahora bien que ya le pusieron nombre al sustituto de Morfa también entonces tengo reserva con eso porque vamos a ver bueno porque cuántos más generales hay que pueden ocupar la Secretaría de la Fuerza Armada del Ministerio de la Fuerza Armada es decir que tú decir bueno él no quiere a Onofre quiere que le den a Morfa y entonces que Morfa ahora quieren dos años más para él bueno pero aparte de Onofre hay otro militar con capacidad para ir a las Fuerzas Armadas eso lo sabrá el presidente de la República y yo pienso que es una facultad del presidente si él quiere dejar a Morfa ahí por un acuerdo que tiene con Hipólito durante dos años perfecto si él quiere cambiarlo vamos a evaluar entonces en su justa dimensión los cuatro años de Morfa ¿qué te parece? ahí voy si la principal responsabilidad del ministro de defensa de un país cualquiera es defender sus límites y sus fronteras ¿cierto? sí y si a eso vamos la cantidad incalculable de nacionales haitianos que tenemos en nuestro país es responsabilidad directa del ministro de defensa bueno responsabilidad directa del ministro de defensa mantener la seguridad del estado o sea si tú me dices a mí que hay un aumento de hechos violentos cometidos a mano de nacionales haitianos o de nacionales chinos o de nacionales rusos yo te digo el ministerio de defensa no está haciendo su trabajo ahora bien todo nacional extranjero que entra a la república dominicana tiene que ver con diversos negocios yo te pongo el ejemplo de los chinos la presencia de los empresarios chinos en el país ha traído una competencia desleal con empresarios dominicanos es culpa del ministerio de las fuerzas armadas pienso que no ahora nosotros siempre vamos a tener que evaluar el tema haitiano porque el tema tenemos 376 376 kilómetros cuadrados perdón de línea de línea fronteriza y tenemos y tenemos otros problemas con Haití de carácter geopolítico que promueven una integración más de las fuerzas armadas y el ejército de la república ahora yo pienso que la seguridad del estado la seguridad como tal ha estado resguardada mira por qué por qué porque nosotros tenemos un problema de bandas en Haití nosotros tenemos un problema de que el ministro el primer ministro haitiano Ariel Henry o el ex primer ministro sale a Estados Unidos y no puede regresar porque las bandas se lo impiden y sin embargo tú no ves en ningún pueblo de la frontera dominicana un ejercicio de perversidad delincuencial podríamos decir así partiendo de esa lógica Linares aquí nosotros hemos recientemente un haitiano secuestró a un niño aquí hay personas que relacionan a bandas haitianas con atracos de los bancos recientemente nosotros tuvimos una entrevista el día de ayer con un con un Manny 3030 que nos afirmó que bandas haitianas operan en la república dominicana con el traslado de personas con un sinnúmero de cosas y esas son responsabilidades directas del ministro de defensa de la república entonces partiendo de la lógica que usted dice en el balance está quedando a deber no pero es que no es solamente no es solamente responsabilidad del ministro de las fuerzas armadas es que por ejemplo la policía nacional cuál es el levantamiento mira prevenir hace más de 10 años yo estuve acceso a un estudio que hizo la propia policía y decía mira las comunidades están creciendo verticalmente y nos ponían ejemplos a una serie de comunicadores por ejemplo en Sánchez Naco en Sánchez Naco hace 30 años tenía un destacamento donde estaba el destacamento de Naco en el olímpico 25 años entonces Naco era una ciudad de corte horizontal ahora Naco es una ciudad de corte vertical es decir donde había una casa hay dos edificios un condominio un condominio entonces ya Naco tiene una densidad poblacional más alta que la del 90 la del 95 pero la policía nacional sigue teniendo los mismos 4, 8, 10 14 policías para cuidar a Naco eso es aparte la gente de Piantini que se cruza a Naco la gente de Cerrayé que se cruza a Naco y la gente de Miraflores que se cruza a Naco entonces el problema no es solamente verlo desde un punto de vista del Ministerio de las Fuerzas Armadas sino verlo desde el punto de vista integral donde funciona que el Ministerio Interior y Policía para hacer un levantamiento que dirige también las políticas públicas de la Dirección General de Migración porque aquí se cree que la Dirección General de Migración es andar con una camiona buscando haitianos y sacándolo de las construcciones entonces mientras tengamos ese pensamiento tan cerrado tan pequeño nosotros vamos a creer que siempre el problema descansa o en la policía que el problema descansa en el ejército que el problema descansa en el Ministerio como tal yo creo que ha faltado responsabilidad ahora vámonos a la parte política si tú me dices en cuanto a la ley de las Fuerzas Armadas se está cumpliendo cuando tú dejas a Morfa cinco años seis años yo pienso que no entonces vamos a darle cumplimiento a la ley de las Fuerzas Armadas pero el Presidente de la República tiene una facultad constitucional para decir este va aquí y este va aquí ahora aún así violando la ley de la bueno tiene una facultad ahora si lo hace si lo mantiene si lo mantiene vía un decreto entonces ese decreto recuerda que es atacable ante las vías administrativas legalmente hablando es decir la parte política la parte social y la parte legal pesan mucho y yo creo que el Ministro de las Fuerzas Armadas Díaz Morfa ha hecho una gran labor tiene cuatro años yo creo que le debe dar paso a otro eso es lo que yo creo como político pero sin dejar de ver que el Presidente de la República tiene una facultad para eso en el año en el año 2028 precisamente hay un hay un panorama interno en el PRM que si bien es cierto que tenemos la entre comillas incertidumbre del PLD a mí a mí me queda totalmente claro que inmediatamente se modifique la constitución Danilo Medina es el candidato del PLD que no le quepa duda a ustedes ahora en el PRM tenemos el dilema de cara a Luis Abinader porque si él deja el tema cerrado de que él no va tú sabes lo que va a ocurrir inmediatamente él cumpla dos años más en gobierno lo van a dejar solo todo el mundo cada uno por su lado comenzando a buscar quién es el que va y se ha dicho confírmame esto una persona cercana a un elemento muy cercano al presidente me dijo me dijo esto óyeme el presidente no le va a dar cargo importante a ninguno de los que aspiran háblame de eso mira lo que pasa es que todos los que aspiran hicieron su trabajo para que él se reelegiera o sea para que él pudiera ganar las elecciones entonces tú no puedes ahora que después que por ejemplo David Collado que esté en el Ministerio de Turismo quitarlo de ahí decirle no tú aspiras presidente y tú no tienes que hacer tú no tienes que tener ese cargo o a Yayosan quitarlo de aduana porque aspiras presidente para que o por ejemplo a Carolina bueno Carolina no lo puede hacer porque Carolina es alcaldesa a Wellington en Inapa está también Tony Peña en los programas sociales esa parte para mí se cae ahora bien en el PRM viene una lucha interesante e importante pero no te me vaya a los dos años analízalo ahora si este conflicto entre Julio Martínez Pozo y Miriam Germán hubiese sido en estamos en junio en junio del año pasado créeme que el gobierno a través de los rieles de la comunicación se hubiese metido más a defender a Miriam Germán tú has visto alguna defensa integral programática por parte del gobierno defendiendo a Miriam Germán o defendiendo a la Procuraduría sobre el comunicado tú no ves el ataque comunicacional hablando hablando a favor de Miriam tú ves periodistas aislados periodistas que son afines a la Procuraduría pero no hay una línea como tal comunicacional para entrarle a Julio Martínez Pozo y defender a Miriam Germán ojo si esas mismas declaraciones Julio la hubiese si ese mismo tema Julio lo hubiese colocado en junio del año pasado otro gallo hubiese pero quizás por eso entonces fue que precisamente Martínez Pozo cerró aquel comentario diciendo váyase para el diablo no porque Julio ya lo sabía porque Julio se dio por aludido hermano espérate no no me refiero al comunicado pero es que es evidente que ese comunicado iba dirigido a Julio Martínez Pozo pero espérate y de qué forma y de qué forma o sea vamos a tomar medidas cautelares o sea vamos a investigar entonces cuando espérate tú me vas a investigar medidas cautelares pero por qué por yo ejercer la libertad de expresión y difusión del pensamiento entonces por eso Julio ejerce y además el cuestionamiento por eso Julio ataca de esa forma ahora viendo este ejemplo de lo que te acabo de plantear con Procuraduría veo que hay un Luis Abinader que lo que está interesado o en lo que estará interesado es en salir de la mejor forma de su gobierno porque él no va a la reelección él está diciendo que él no va o tú tú lo asumes o tú estás haciendo un ejercicio retórico lo que dice el presidente de la república yo no sé por qué él le está diciendo que no va yo no sé por qué él le está diciendo que no va según el presidente de la república dice yo no voy entonces yo le creo a lo que él está diciendo ahora qué pasa que ya lo ha dicho si es así el presidente de la república estaría dispuesto a terminar su gobierno de la mejor forma ahora bien cuando tú analizas al presidente que quiere reformar la constitución y te dice que yo quiero transformar la constitución para darle independencia al ministerio público pero algo no te queda claro entonces tú dices pero me crea una duda pero vamos a ver me quedo en la parte que él no va el presidente ahora lo que está preocupado es por salir bien de su gobierno y salir bien de su imagen qué va a hacer el presidente va a dejar flotar a la mayoría de los candidatos que tienen déjame decirte ahí hay muchos candidatos en el PRM que tienen vasta experiencia con estructura yo te pongo el ejemplo de David Collado David Collado que ganó una alcaldía y todo el mundo presume que David Collado será el próximo candidato del 2028 del PRM del PRM la información que tengo ojo con esto que no lo van a dejar no 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 la información que tengo es que él va a ser candidato por el partido que sea eso es suponiendo que no lo dejen pasar en el PRM pero en el 28 él se lanza como candidato presidencial pero de igual forma yo te manejo información de que el ala política del PRM no abraza las pretensiones de David Collado pero está bien pero esa es una esa es una parte porque ahí precisamente voy ahí está Carolina Mejía que tiene también otra estructura y qué tipo de estructura entonces hay una lucha realmente de poder con gente de estructura por ejemplo tú tienes allá yo Sanlo Batón que tiene una estructura a nivel del distrito y a nivel del Gran Santo Domingo que está confeccionando una estructura a nivel nacional porque Yayo es un dirigente que todo el mundo tiene que reconocerle que es un dirigente político terminado o sea no es un popi que está aspirando a la presidencia Wellington Arnault por igual Wellington fue en el 2012 hace 12 años yo creo que en el PRM el que más estructura tiene es Wellington pero ok también es tu idea hace 12 años 12 años fue el jefe de la avanzada del proyecto de Hipólito Mejía es decir conoce las estructuras del PRD y conoce las estructuras del PRM está en el caso también está con menor cuantía en menor medida Tony Peña Guava que tiene una estructura a partir del cargo que tiene porque Tony nunca había manifestado yo quiero ser presidente de la república ojo no quiere decir que Tony no haya manejado la estructura del PRM en sus inicios no estamos hablando de gente que llegó con dinero a aspirar a la presidencia de la república estamos hablando de 5 o 6 cuadros en el PRM que te están aspirando a la que te están aspirando a la presidencia de la república con pequeñas con pequeñas con grandes estructuras esperando la estructura mayor del presidente de la república tú estás diciendo que indefectiblemente el presidente tendrá sí o sí que apoyar al candidato electo en caso de no te lo digo porque ya perdona te lo digo por lo siguiente tú sabes que en el 2000 Leonel Fernández dejó solo a Danilo y tú sabes muy bien que en el 2012 si Miguel Vargas no hubiese cometido el error del 2010 por lo tanto hubiese sido él el candidato indiscutible tú sabes muy bien que Leonel no iba a apoyar a Danilo si el candidato presidencial del PRD era Miguel Vargas mira lo que pasó en el 2010 desde el 2009 al 2012 nosotros podemos durar aquí tres horas hablando de eso yo digo que Luis Abinader el presidente de la república es el que va a decidir quién es el candidato después de una colocación de ese grupo de candidatos el que mejor se coloque mediáticamente punteramente o sea políticamente hablando el que mejor se coloque en el escenario político partidario en el escenario político nacional ese va a comer adelante y entonces va puede que reciba el apoyo de Luis Abinader porque porque yo te voy a decir algo a ti el PRM no se quiere dividir si David Collado es el candidato que te marca en todas las encuestas o Carolina Mejía es la candidata que te marca en todas las encuestas o Yayosan es el candidato que te marca en las encuestas o Wellington Arnault es el candidato que te marca en las encuestas yo creo que desde el palacio no van a cometer el error que cometió el PLD en el 19 de imponer a otro candidato para entonces salir del poder o sea es una locura es una locura ahora Danilo el gran estratega no pero pero es que se cayeron se cayeron demasiadas demasiadas cosas en el 19 que eso no creo que el PRM tenga la capacidad de repetirlo ahora ahora frente a un PLD tienen ventaja los candidatos del PRM y ese podría ser el error frente a la oposición tienen ventaja frente al PLD pero frente a Lionel Fernández o frente a la fuerza del pueblo fíjate que contra viento y marea la fuerza del pueblo te logra un 29% ese partido parte de un 29% y ya hay un grupo de dirigentes de ese partido que dijo el candidato en el 2028 se llama Leonel Fernández yo digo que Omar y yo te digo la verdad yo prefiero yo prefiero Omar como candidato de la fuerza del pueblo ¿por qué? porque ya Leonel Fernández Leonel Fernández puede ser otra vez derrotado pero Omar acaba de ser un fenómeno político ahora mismo con todo en contra y ganó ganó unas elecciones entonces además en la historia política contemporánea de estos pueblos si tú colocas a un Omar de cara al 28 en la línea opositora que tiene que hacer un partido de oposición es sin duda el candidato presidencial ahora en el PLD ¿cuál es el problema? en el PLD es que el candidato que tenían apenas saca un 10% y ahora viene una lucha de poder ahí adentro porque primero tienen que legitimar sus autoridades internas pero es que mira es que yo tengo diciendo eso oye hermano desde que Danilo salió del poder yo dije categóricamente señores el chaleco antibalas el muro de contención de Danilo Medina de cara a esos miembros del comité político que estaban en el gobierno ya se le acabó porque el temor era es el presidente es el que quita y pone inmediatamente Danilo deja de ser presidente del país que ya no puede quitar o poner evidentemente se cae ese miedo pero mira por ejemplo Julio César Valentín que en los interrogatorios de Pagán de Francisco Pagán en la PEPCA dice nosotros le dábamos 800 mil pesos semanales a este señor y al final del tramo le dábamos un millón de pesos semanales eso lo dijo Francisco Pagán en los interrogatorios de la Procuraduría General de la República y que hizo Julio César Valentín una vez salieron del poder ya yo no le temo al presidente ya yo no le temo al expresidente yo me voy de este partido recojo mi motete y me llevo unos cuantos también esa es la situación difícil que tiene el PLD y que se dejó entrampar durante cuatro años un discurso del silencio guardó silencio hoy hoy el debate es los acuerdos del Ministerio Público que si el Ministerio Público pactó con empresarios delincuentes y solamente dejaron a los políticos y el PLD se quedó callado hoy nada más tienen que criticar los resultados de lo que ha pasado pero cuando se estaban haciendo cuando estaban haciendo el sancocho cuando estaban haciendo el arroz blanco con huevo nadie criticó mira no le echen mucha agua porque se me va se me va a patar el arroz a patar el arroz entonces el grave problema del PLD es compactar un candidato ok ahora para yendo está bien o sea el puerto del pueblo tiene dos caminos Leonel u Omar si y pon ahí a Rafael Paz si lo que pasa que Paz está concentrado más en el Distrito Nacional y tú tienes que reconocerle a Paz la capacidad operativa que tiene en el Distrito Nacional no no y la capacidad operativa es una persona que le impidieron ser candidato a diputado en una circuncrición y asumió una candidata pero también la alcaldía y tuviste los resultados o sea es un potencial candidato alcalde pero ya no me lo suba presidente porque eso tiene dos nombres o sea mediáticamente hablando ahora al día de hoy puede que Paz se coloque más allá de la curva y en un análisis más adelante nosotros lo podamos meter aquí y decir él es un buen prospecto presidencial ahora bien volviendo a Danilo Medina y la posible candidatura después de una reforma constitucional eso va está bien y si en esta reforma constitucional se le agrega un transitorio como ya pasó ahora recientemente donde especifique que ni el presidente actual ni el presidente que estuvo inhabilitado puedan aspirar nuevamente ¿tiene asidero legal un transitorio? si todo todo va a tener asidero legal que la asamblea revisora bueno no la asamblea revisora decida recuérdate que también el transitorio fue por una presión política de grupos empresariales perdón grupos políticos que respondían a Lionel Fernández para que Danilo Medina no se pudiera presentar nuevamente en el 20 que había una tesis que la planteaba el doctor Julio Curi que decía que Danilo se podía presentar en virtud de que la constitución de la república que lo eligió a él fue la del 15 no la del 12 o sea y la ley solo funciona para el porvenir o sea si tú tienes una modificación de la constitución que te habilita Danilo como tal oye hay un grupo en el PLD que va a preferir que Danilo sea candidato presidencial o sea porque es un activo y además este es un pueblo déjame decirte que por eso es la parte del cuidado del presidente de la república ahora fíjate que no se mete en el pleito de Miriam Germán y Julio Martínez Poz no se mete de lleno el gobierno a defender a Miriam y atacar a Julio entonces ¿qué pasa? si Danilo puede presentarse Luis tiene que preocuparse por hacer un mejor gobierno que el que hizo 2024 ¿tú sabes por qué? porque este pueblo ni guarda rencor ni es leal ni es leal este pueblo este pueblo le gusta la revancha este es un pueblo que le gusta la revancha y más los grupos empresariales y más los grupos empresariales y aquí hay una lucha de poder ya no política sino de grupos empresariales disputándose la parte política Ramón le van a dar finalmente el cargo que él quiere mira Ramón yo diría que es uno de los el erudito oye uno de los políticos mejor preparados aquí en la República Dominicana o sea una persona yo he compartido con él tengo muchísimos años que no hablo con él pero desde el PRD es una persona que para mí merece o sea para mí tiene capacidad de tener cualquier tipo de cargo ahora yo no sé a la negociación que le haya llegado con el presidente de la República él también tendrá sus aspiraciones personales pero él parte desde cuánto por ciento de un 2% que sacó en la convención que todo el mundo sacó en 5 sí pero en esa convención ellos no tuvieron delegados ¿qué significa eso? que probablemente no o probablemente sacaron menos o sea en una convención donde tú no tienes delegado porque el poder te aplasta oye y el presidente sacó un 92% o sea tú que sacaste un 5 eso es insignificante sí pero vamos a también agregarle a eso que la diáspora no votó y la diáspora no es ciertamente que tiene empatía por el presidente pero esos votos pudieron ir en la dirección de Guido o en la dirección de Ramón pero y ahora votó la diáspora y qué pasó ahora que el PRM quedó en primer lugar la fuerza del pueblo en segundo y el PLD en tercero es decir eso no en una convención no tiene tanto además las convenciones históricamente en el PRD y en el PRM no han marcado tendencias históricas para unas elecciones generales o sea ellos fueron a una convención ¿a Tuey cuánto sacó? en el 99 un 4% sacó a Tuey y dividió el partido o sea sacó el PRSD le hizo la vida imposible a Hipólito Mejía ¿cuánto sacó Feyú un 8? y fue ministro y fue ministro de turismo fue ministro de interior y policía ¿cuánto sacó Milagro? un 12 un 12% sacó y fue la vicepresidenta de la república es decir que el porcentaje nunca en el PRM y PRD ha tenido que ver con una situación X o Y es la colocación del dirigente político como tal por eso te habló de la convención de una convención interna entre esos grupos entre esos dirigentes que están ahí aspirando que cada uno tiene su estructura y no estructura bueno ahora tú decir que David no tiene estructura porque no está en turismo Yayo no tiene estructura porque está en aduana es hablar mentira porque algo se te tiene que pegar ahí pero hay que decir que Yayo llegó con una estructura que David llegó con otra que Wellington trabajó otra que Tony Peña trabajó otra es decir esa gente saben caminar lo que es el país diciendo fulano de tal perencejo de tal y haciendo compromiso con la gente en menor cuantía en mayor cuantía como tú quieras ponerle bueno Melvin ya en la parte en la recta final de esta entrevista la última pregunta que le voy a hacer ya que opinión le merece la la sentencia final que usted tuvo en relación a su caso con Guido Gómez Mazara mira no hay sentencia final porque el tribunal constitucional todavía no ha no se ha reflejado no se ha referado no se ha reflejado tú escalaste ese tema al tribunal constitucional yo tengo ese tema ahí ese tema para mí es jurídico lo único que estoy haciendo es orando por el doctor Gómez Mazara si tiene algún problema de salud yo le encomendé sus pasos a Dios y fíjense que yo ese tema hace más de qué tiempo no lo trato ese tema para mí no existe como te dije lo dejé encomendado a Dios oro por él por su salud por su familia y creo que fundamentalmente los políticos dominicanos tenemos que reflexionar muchas veces de que en la vida no se puede andar chocando tanto porque eso te pasa factura al final de la historia y al final de la historia cuando tú tienes un proyecto por ejemplo a la presidencia Guido pudo haber sido el mejor o sea un buen presidente de la república en el 2004 2008 porque Guido tenía todas las condiciones políticas para ser presidente de la república porque no lo fue bueno él tendría entonces él que evaluar esa parte él políticamente evaluar esa parte porque yo no soy la persona para evaluarlo no está dentro de él ahora hablando de eso aparte de Omar Fernández qué figura joven tú ves que habría que tomar en cuenta a partir del año 2028 ampliando el espectro no sólo a los partidos convencionales mira por ejemplo José Horacio que te va tú puedes estar de acuerdo o no con él o sea el tipo tiene propuestas sumamente interesantes yo la puedo cuestionar pero el tigre va y se te somete a una convención a una elección y te saca 12 mil votos sin darle un peso a nadie por ejemplo figuras así de te ayudo Juan Ariel Jiménez Juan Ariel Jiménez mi amigo hermano pero Juan Ariel Jiménez es una figura técnica más técnica que política entonces la gente te lo asume en un buen cargo técnico pero la gente no lo ve con la gallardía del político que necesita la República Dominicana José Dantes José Dantes pero qué pasa con José Dantes que está entrampado en recuperar el PLD tiene buenas propuestas pero como figura presidencial emergente no lo veo de cara al 28 porque si tú vas por ejemplo tras la Secretaría General para relanzar el partido entonces eso te imposibilita de tu encarrilarte como candidato a presidencia más te la cobro te la acepto de Juan Ariel Jiménez porque cuando se le planteó a Juan Ariel que si quería la presidencia yo no estoy en eso entonces ya uno sabe más o menos en lo que él está o en lo que viene dicen que Charlie Mariotti viene con su proyecto presidencial dicen eso pero es que los resultados de Charlie en la Secretaría General lo primero que él tiene que ver su balance o sea tú como Secretario General y el propio Danilo Medina pero en este caso Charlie Mariotti como Secretario General de un partido lo recibiste en un 38% y lo está dejando en un 18% en un 10 en un 10 bueno el 10 es el candidato presidencial pero cuando tú haces la sumatoria como tal el PLD tiene un 18 o sea ¿qué pasó con ese PLD y el Secretario General que no supo articular un discurso él como Secretario General para lograr credibilidad en el pueblo dominicano con el PLD pero tú entiendes que ese resultado electoral en caso de que Charlie siguiera presentar como precandidato lo descalifica no no lo descalifica pero será una cuestionante porque el PLD a diferencia de lo que mucha gente cree el PLD todavía es un partido de métodos metódico o sea el PLD te evalúa cuántos comités de base tú tienes cuántos comités de intermedio tenemos cuántos son orgánicos cuántos no son orgánicos cuántos funcionaron cuántos no funcionaron y yo creo que la evaluación también se le hará al Secretario General del partido como se le está haciendo también al presidente del partido pero tú no crees que hay un interés del gobierno precisamente en que Danilo sea el candidato vía una modificación constitucional y con esto respondo me lo incena lo que planteaste del transitorio no creo que el presidente se meta en eso porque siento que al presidente le interesa mantener la oposición dividida y que históricamente va a inaugurarse la figura no del presidente que quiere quedarse sino del presidente que viendo todo el poder que tiene en sus manos y sintiéndose con la capacidad y la facultad de escribir el libreto le va a hacer saber a sus precandidatos miren aquí el que decide soy yo yo voy a modificar la constitución voy a habilitar a Danilo para mantener la oposición dividida porque si no se pudo dar en el 2024 el entendimiento entre Leonel y Danilo menos ahora que se van a enfrentar de tú a tú en donde lo que se va a tomar como victoria es simplemente que o que Danilo saque más votos que Leonel o que Leonel saque más votos que Danilo bueno esa es una estrategia del gobierno y es válida porque y sería válida porque como te dije al principio del programa Luis Abinader estaría preocupado si yo no voy más yo tengo que dejar esto en manos de una persona que me garantice mi tranquilidad porque óyeme para nadie es un secreto que la Procuraduría General de la República ha tenido éxito en su lucha con contra la corrupción es porque se ha montado en los rieles de la comunicación del gobierno y porque el gobierno ha tomado ese discurso para presentar un candidato sólido como Luis Abinader y que se pudiera reelegir en el 24 ahora un gobierno en contra también te coge otro ministerio público y te lo monta en los rieles de la comunicación y acaba con Luis óyeme entonces Luis Abinader sabe que está montado como decía Don Álvaro en un tigre y que si se apega de ahí el tigre se lo come entonces si él está diciendo yo no voy yo no voy como candidato presidencial excelente usted no va como candidato presidencial ahora hermano de quien dejó esto hermano de David hermano de Yayo hermano de Wellington hermano de Carolina hermano de quien dejó esto esa es la pregunta ahora déjame ver espérate si ok lo voy a dejar en mano de fulano de tal lo voy a dejar en mano de David Collado pero entonces déjame dividir a la oposición porque yo quiero dejar este poder y pactar con el mío mira todo sigue igual sigue a tu manera pero yo estoy tranquilo en mi casa que nadie me va a venir a fuñir porque este es el país de la revancha recuérdate que Balaguer pactó se quedó tranquilito en el 86 aceptó el juego de los PRDistas y al final que pasó metió preso a Jorge Blanco metió preso a medio gobierno de Jorge Blanco tomó el poder tranquilito entonces una división de la oposición es válida para el gobierno ahora bien estamos hablando de dos expresidentes que nadie ha calculado esto y si en el medio de la pelea se ponen de acuerdo con un Luis que no va que es una posibilidad o sea Luis es un ampaya que está en la cancha dice ya yo no voy a jugar porque yo me retiré del juego de baloncesto ven David jueguen ustedes Danilo está por un lado y Lionel está por otro pero si en el segundo tiempo Lionel y Danilo dicen vamos a jugar los dos juntos a ver cómo sale esto impuesto por esa comunidad empresarial que no tiene que no tiene beneficio en el gobierno y esa lucha empresarial que se está dando hoy ese desplazamiento en algunos temas contractuales de la de los empresarios de este país repite eso esa lucha esa lucha empresarial que se está dando entre los grupos que están del lado de Luis Abinader o están al lado de Luis Abinader tú pudieras poner ponerle apellido a esos grupos por ejemplo tú tienes un conflicto empresarial de carácter internacional en términos de turismo con que con el aeropuerto que aprobó la gestión de Danilo Medina con el grupo Hasuri que ese grupo pactó con otro grupo internacional ojo yo estoy de acuerdo con el la labor que han hecho los Rainieri en Punta Cana pero eso es una lucha empresarial que está ahí latente a ese grupo quizá apoyó a Luis apoyó al PRM por sus cuestiones por aquello el grupo de los Hasuri pero también tú tienes un golpeo sistemático a los vicini un golpeo sistemático y esas campañas publicitarias esas campañas contra los vicini en un momento determinado preocupan a esos grupos empresariales pero ven acá y por qué ahora me están atacando de esta forma por qué me están atacando pero quién está atacando a los vicini bueno eso es parte de la de la comunidad mediática ligada al gobierno con sectores del gobierno pero también ligada a la oposición porque es natural que haya un desplazamiento siempre entre los grupos empresariales naturales de un país por ejemplo el grupo de Santiago tú tienes un grupo trabajando a todo lo que da para colocarse como lo hicieron en los 60 como lo hicieron a principios del siglo y es natural ahora en esa lucha de poder en esa lucha de poder si el PRM cayó ahí o el presidente cayó ahí entonces el presidente tiene que jugar fino con estos temas ¿por qué? porque ahora y te voy a poner otra me voy a ir al extremo me voy a ir al extremo el único problema que tendrá Luis Abinader para presentarse a la reelección es que ahora le van a designar un embajador norteamericano ¿y por qué eso tiene que ser un problema? bueno porque Estados Unidos se va a pronunciar en cualquier momento se va a pronunciar así como se pronunció con Danilo ¿por qué? porque tú vas a tener dos fuerzas el PLD y la fuerza del pueblo atacando sin misericordia en el congreso haciéndote movilizaciones movilizándote el país entonces el problema de la República Dominicana sigue siendo Haití que no podemos jugar a la desestabilización de la República Dominicana porque tenemos Haití entonces pero los grupos empresariales que hoy apoyaron a Luis tanto Dito Intacto se le importa una cosa como la otra bateo y corrido con Luis le da tres pitos ah ok te refieres a eso ok o sea bateo y corrido con Luis es decir el grupo Estrella el grupo Santiago completo le da tres pitos pero hubo un disgusto hace unos meses entre Manuel Estrella y el presidente bueno pero eso tendría que eso tuvo que manifestarse en las elecciones y no se manifestó ya Luis es presidente por cuatro años más y vamos a ver por qué fue el disgusto porque el disgusto es porque Luis no le entregó lo que ellos querían como siempre porque los disgustos de grupos empresariales son por eso son por dinero son por dinero por sus intereses o sea por sus intereses ahora yo me río del video aquel que en la inauguración que salió Manuel Estrella encojonado y salió un tipo en el video mira ese que va a Manuel Estrella claro yo lo vi yo lo vi quiero hacer una pregunta yo recientemente leí en la prensa que usted entendía que ya hubiera cumplido su etapa en el PRD por cierto dime del video que tiene Miguel con un cubo que hay supuestamente con unos asesores que no se le pagó no tengo no tengo no pero espérate dime del cubo no 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 yo no tengo conocimiento de eso porque la parte administrativa la parte financiera administrativa la maneja Miguel no yo me fui o sea mira yo cumplí ya una etapa política déjame terminar de la pregunta si dale se va hacia dónde se va por qué se va y por qué llega a dónde va no 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 mira yo por ejemplo cumplí un ciclo en el PRD tú fuiste del PRD yo me fui del PRD yo renuncié a eso yo cumplí un ciclo y ahora estoy dedicado a la comunicación efectiva independiente no cambiándole ni una coma a lo que yo pienso estoy dedicado a mi oficina de abogados al fortalecimiento de mi oficina de abogados con mis colegas y ahora mismo estoy en la formación de un movimiento que se llama movimiento político en redes vamos a seguir haciendo lo mismo la colaboración con la gente seguir tratando los problemas de la gente resolviendo los problemas de la gente pero sin ninguna cortapisa para reunirme con nadie yo ahora abrazo lo que es la independencia comunicacional y creo que dentro de este dentro de este espacio este espacio me va a permitir a mí primero crecer más y ese movimiento político se va a ser acompañado de hombres y mujeres valiosos de el gran santo domingo de la circuncrición número 3 del distrito nacional y vamos a seguir haciendo lo mismo que hacemos colaborando tocando puertas para seguir ayudando a la gente bueno ya lo escucharon ya lo dijo que se quede independiente ¿usted dónde está? yo con el pueblo Rafael Linares acá en Impolíticamente Correcto largo y tendido una conversación de poder gracias Linares Linares Melvin Sena y un servidor Anody Santos suscríbanse activen la campanita compartan comenten estos contenidos en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 829-741-3061